En la Fundación Casa Bar de Belén funciona de forma autónoma y atendemos a niños y niñas que han sufrido la necesidad de sus derechos en su medio familiar. Esta casa de acogida es temporal, no es para que un niño aquí viva por siempre ni sin ningún plan, sino temporalmente hasta que su restitución de derechos se pueda dar. Nosotros también habíamos pensado que si podíamos acondicionar espacios podíamos recibir a otros niños víctimas de esta catástrofe. ¡Gracias!